¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí llego para poner las notas a los jugadores y jugadoras de este US Open, los más destacados, los que yo siempre considero. Ya sabéis que aquí después de cada Gran Slam sacamos las notas, esta es la cuarta y última vez que en este 2023 voy a poner notas, ya será hasta el año que viene, hasta... Bueno, al final de temporada haremos notas también, quizá. Pero ya sabéis lo que siempre digo, no puedo poner a todo el mundo, no hay hueco para todo, tampoco puedo hacer eterno el vídeo. Puedo poner en chicas, por ejemplo, a King Wenshen, puedo poner a Calvin García, María Sakari, Ostapenko, son nombres que pueden tener más menos nota, pero no puedo ponerlos a todos. En primer lugar vamos con Corey Goff, la ganadora. Mira que hablamos antes del inicio del US Open, yo también en mi Twitter lo he estado comentando, que yo veía ya a Corey Goff, ganadora de Gran Slam, la veía preparada, igual que en otros torneos, yo decía, todavía le falta un poco. En este torneo yo la había preparada y ya cumplió con creces. Torneo impresionante el que se ha marcado, aparte, siempre, muchas veces, incluso teniendo que remontar. Lo que te hablaba un poco de, a nivel mental, cómo estaba la chica, con solo 19 años. No es fácil la presión de estar jugando en casa, de tener que ganar el torneo, o por lo menos la ilusión que tenía ella, ¿no? De hacerlo el pulio que se le decía a la prensa, que después de ganar, evidentemente, Cincinnati, pues todo el mundo la señalaba para ganar. Y así fue, así que no puede recibir otra nota que no sea un 10. Torneo impresionante y que puede, ahora mismo, marcar un antes y un después para ella este torneo. Puede marcar, ahora mismo, una vez que ella lo ha ganado, yo no le veo a ella que le suceda lo mismo que le han pasado a otras jóvenes de los últimos años. No le veo que le vaya a pasar lo mismo que a Emma Raducanu, por ejemplo. No creo que ahora mismo Kory Goff vaya a pegar un bajón. Yo creo que va a ser más tipo Osaka. Yo creo que este gran slam le va a venir, le va a servir como punto de inflexión, como trampolín, para que luego llegue a Australia y vuelva a hacer lo mismo. Realmente lo creo, por la mentalidad que tiene y por el equipo que le rodea, que tiene un equipo muy, pero que muy profesional, muy bien trabajado todo. Yo creo que, no creo que le vaya a pasar como otra chica. Con 19 años, Kory Goff ya ha llegado para quedarse. Mira que ya lleva tiempo en el circuito, pero yo creo que le ha llegado el momento para que Kory Goff marque una época en el circuito. Y que el año que viene sea su gran año. A ver, este año ya es su gran año, pero yo creo que el 2024 es el de la confirmación. En segundo lo ganamos con Arina Sabalenka, finalista. Oye, vaya regularidad de Sabalenka en Grand Slams este año. Yo creo que ha sido la que más partidos ha ganado de todas. Siempre ha llegado a dos rondas finales, la verdad, de mérito. Yo, es verdad que la final, pues, alguno dirá, bueno, podría haber hecho un poco más quizás en los dos últimos sets. Pero, en líneas generales, a mí no me sale no puntuar bien a Arina Sabalenka, aparte que ha hecho final. Yo le doy un 9,5, aparte la temporada es impresionante, es un torneo aparte donde consigue el número uno. Y yo creo que es prácticamente inmejorable, le quedan muy poquitas cosas por pulir, por eso le doy un 9,5. Pero, de verdad, es que incluso hasta se merecería el 10, porque el año que lleva Arina Sabalenka es absolutamente impresionante. 11 a ver, empezó el torneo con molestias físicas, ha ido arrastrando problemas físicos todo el torneo. Finalmente termina, pues, quedándose ahí, en cuartos de final. A ver, el problema de ya ver es ese, ¿no? El tema físico lo vino arrastrando todo el tiempo. Y al final le termina arrastrando. Se quedó en octavos ante King Wensen. Lo vino arrastrando, como digo, todo el torneo. Ya contra Camilo Osorio casi termina perdiendo. Lo salva duras penas contra Lina Noskova. Maribus Kova también a tres mangas. Y yo le he dado buena nota porque, para mí, por la lesión que ha tenido, lo normal es que hubiera perdido en primeras rondas. Pero llegar hasta octavos con toda la tralla física que venía, pues, oye, le he tenido poniendo un 7. Y al final también es una buena temporada para ya ver. Que yo creo que también necesita, ¿no? Dar ese pasito adelante en los torneos de Gran Slam. Mirad que venía de una decepción muy grande en Wimbledon. Yo creo que 2024 tiene que ser el año donde gana un Gran Slam. Yo creo que se lo merece. Se lo está mereciendo. Está trabajando muy bien, yo creo que se lo merece. En este caso vamos con Igas Biontech. Es Biontech que tuvo una primera semana absolutamente espectacular. No sé si pierde solo nueve juegos. Y tiene una primera semana que es absolutamente espectacular. Luego llega Ostapenko y la saca de la pista. Es verdad que Ostapenko, que aquí no ha estado en notas, la puedo poner en notas. ¿Qué nota le hubiera dado Ostapenko? Gana a Sbiontech, evidentemente, pero luego tiene un partido horrible. O sea, yo me sorprende la manera en la que termina perdiendo Ostapenko. Que creo que fue un 6-0-6-2, hablo de memoria. Pero fue una auténtica brutalidad en lo que pierde Ostapenko. Entra un poco en esa dicotomía de ¿qué hago? Un partido es un sobresaliente y otro partido es un suspenso total. No sé. A Sbiontech la voy a suspender. A ver, no me acuerdo de las notas que le di a Sbiontech en este 2023 en los otros Grand Slams. Creo que es el primer suspenso que se lleva. Venía de ganar el título, de terminar perdiendo notados de final. Pues para mí tiene que ser un suspenso. Como también es un suspenso lo de Rivakina, evidentemente. A ver, hablamos de las tres principales favoritas, ¿no? Sabalencas, Biontech y Rivakina. Dejando un poco de lado a Kory Goff. Y evidentemente se le tiene que pedir algo más. Es verdad que Rivakina venía con molestias físicas. Lo siento, Juanjo. Sé que venía con molestias físicas, pero hay que pedirle un poquito más. Y en este caso, para finalizar las chicas, he puesto a Bondrusova. La quería mencionar porque creo que ha tenido un muy buen año. Oye, al final, después de ganar Wimbledon, tampoco creo que era fácil llegar a US Open. Y hacer un buen papel, y lo ha hecho. Y es una chica que viene creciendo muy bien. Para mí es de las cinco mejores que viene jugando en este final de temporada. Y yo quería, pues, darle a valorar un poco lo que ha hecho y darle, como digo, ese 7,5. Bueno, vamos a los chicos. Empezamos. A ver, aquí voy a un poquito de todo. Evidentemente puede haber puesto otros jugadores que han llegado a cuartos. En este caso, quizás a octavos, cuartos, creo que están puestos todos. No están puestos todos, pero bueno. Quería mencionar un poco jugadores que más o menos me pueden dar cierto atractivo para comentar. A ver, el problema de Davidovic... ¡Ay, Davidovic! ¡Ay, Davidovic! Venía con confianza, venía de hacer semifinales en Canadá, en Cincinnati. Bueno, se quedó contra Djokovic. Tuvo la lesión, no se le puede decir nada. Los primeros partidos en el US Open absolutamente magníficos. Y nos creímos de verdad que podía ganar a Tommy Paul. Nosotros le vimos realmente con capacidades. Y mira que Tommy Paul, por lo visto, contra Shelton, estaba bastante... O sea, era vencible realmente. Estaba en un nivel, yo creo que el peor de la gira, Tommy Paul. Tommy Paul es el que no he puesto aquí. Estaba realmente para que le ganara a Davidovic. Y mira que Davidovic, pese a como estuvo en el partido, le gana un set. O sea, yo creo que si Davidovic hubiera estado en unas condiciones normales de confianza, le hubiera ganado a Tommy Paul aquel día. Pero tiene un descalabro total Davidovic, que es lo que finalmente le termina lastrando en el partido. Y a mí me da pena, porque yo creo que Davidovic tiene el tenis para realmente hacer algo importante en un gran slam y tener una victoria contra Tommy Paul, tener una victoria en un gran slam a Jorge Rune o yo que sé. Pero lo que no puede ser es que empiece el partido 6-1-6-0 totalmente desganado. Estaba desganadísimo. Parece que no quería estar ahí. Luego comentó en el partido y dice, es que no metía una, no metía una. ¿Qué le pasa a Davidovic? Tiene unas desconexiones tan grandes. Mira que lo hemos hablado aquí, veces y veces y veces, ¿eh? Y hemos hablado de que, no, ya ha mejorado mucho Davidovic. Con este tipo de partidos a mí me cuesta creer que ha mejorado. A ver, yo le voy a dar un 2-5. Puede ser incluso menos. La verdad yo creo que él podría estar de acuerdo. El partido es horrible. El partido es horrible. El de Tommy Paul. Y para mí ya 2024, después de que ya le haya pasado, le pasó también en Wimbledon, lo compite. Como él dijo, se cagó contra Jorge Rune en ese punto que lo tira. El partido lo debería haber ganado. Y yo creo que es un año 2024 donde ya en el gran slam tiene que dar el paso. Ya tiene una edad también Davidovic un poco más maduro y tiene que crecer en esos partidos donde tiene que crecer. Vamos ahora con Holger Rune. ¡Ay, Holger Rune! Venías avisando. Tú, Holger, tienes pinta de que vas a coger un poco el testigo de Estefanos. Digamos que tu carácter no te ayuda tampoco. No te ayuda. Y mira que en 2020... Yo te puse ganador del US Open en las tradiciones. Ojo con eso. Tiene un final de temporada Holger Rune el año pasado espectacular. Y dijimos, cuidado con Holger Rune en 2023 en los Grand Slams. El paso por los Grand Slams de Holger Rune... Yo te diría que... Yo le diría que... Yo lo suspendería, fíjate lo que te digo. Para el ranking que tiene, para el talento que tiene, para cómo ha terminado el año pasado, yo creo que debería haber hecho mínimo cuartos de final en todos. Porque él es capaz de jugar bien en todos. Y creo que solamente lo hace en Wimbledon y en Roland Garros. Al Open de Australia contra Rublev tiene un descalabro total. Y en este torneo, pues, es verdad que viene con molestias físicas, pero... Hay que pedirle mucho más. Yo le voy a dar un cero. Yo le voy a dar un cero. Viene toda la gira jugando muy mal. Y a mí, te lo digo, por expectativas. Por expectativas, yo creo que Holger Rune está en una situación donde necesita un cambio. Ya se ha quitado de encima a Morato Blue. Creo que le hacía falta. Ahora, a ver a quién elige como entrenador. Cuidado, porque el carácter del chico necesita a alguien con mano dura, creo yo. Un poco más de... De cabeza. Así que veremos. Pero un cero, yo para mí, bien ganado. Vamos con otro que... Madre mía. Uy, es que aquí viene el tren del suspenso. Yo os aviso que viene el tren del suspenso. El hombre del suspenso. Casper Rune. Venía de ganar el año pasado. Aquí tenía la difícil misión de revalidar el título. Y pues se ha ido a casa en segunda ronda contra Sissensang. Un partido... Bueno, para olvidar del noruego. Yo le he dado un uno. Mucho es. Mucho es. Año también complicado para Holger Rune. Sigo diciendo que para mí, el hecho de la final de Roland Garros aprovechar otra vez un buen cuadro. Normalmente suele ser bastante sólido, bastante seguro en los Grand Slams. No lo ha sido en este. Para mí es un poco más normal que le ha pasado... Lo que le ha pasado en este US Open es un poco más normal de lo que le tendría que haber pasado en otros Grand Slams. Con otro tipo de cuadro para Casper. Así que Casper, un uno. No sé si le he dicho Holger. Me está yendo un poco la cabeza. Ya muchas horas de sueño que me hace falta. Un uno para ti. Y ahora vamos con Estefanos. Ah, yo sé que la estáis esperando. Siempre lo estáis esperando a Estefanos. A ver... La derrota de Estefanos en este US Open también sonada. También sonada. Evidentemente una buena nota no se va a llevar. Es que yo ya no sé ni qué decir de Estefanos. Le di una buena nota en... No, no le di... Le di una mala nota en Wimbledon, pero le dije... Bueno, te da un poco más igual. Por... Por cómo estarás tú dándole al triqui-triqui. Yo creo... A ver, imagino que el hombre... Mal no le tiene que estar yendo, porque el tío se le ve... En los vídeos se está sonriendo, claro. Está todo el día peinando la cotorra. Pues, evidentemente, Estefanos tiene que estar contento. Le tiene que dar igual al final que yo diga... Que lo que me dé... ¿Cuánto me va a dar? Uno, uno, por uno, por uno, uno. Pero claro, peinando la cotorra todo el día... Pues, Estefanos... Yendo ya un poco... Hablando en serio. Hablamos de Estefanos con un tío que, evidentemente, por ranking, por lo que ha hecho en los últimos años, mínimo cuartos de final tiene que hacer. En los Grand Slams, es lo que se le pide, la expectativa que tenemos de él. En los últimos... Para mí, el año 2023 de Estefanos es de los pocos donde ha hecho pom. Ha tocado fondo. Para mí. Ya le queda remontar. Está ahora mismo con un poco baile de entrenadores. Que si ahora mi padre yo le quito de en medio. Que si ahora coja a Filipuzis. Que si ahora a Filipuzis también lo quito de en medio. Está en un impasse donde Estefanos... O toma las riendas de su carrera ya y se pone serio o se le va. ¿Por qué? Compañeros de generación como son... Bueno, no sé si 100% generación, pero más o menos comparten como es Sasha y Daniel. Están para mí varios pasos por delante de él. Mientras que hay otros de generaciones más jóvenes, como son Sinner o Alcaraz. Quito un poco a Rune por lo que ha hecho en 2023. Pero está ahí. Rune no, pero sí que Sinner y Alcaraz para mí están bastante por delante de Estefanos. Entonces, corre el peligro, serio peligro, de quedarse muy estancado. Y de que le adelanten por la derecha. Y como digo, o toma las riendas de su carrera. O coge un entrenador ya por derecho y se pone serio. Y se centra bien mejor, un poquito más en el tenis. Y sin dejar de lado, evidentemente, su peinamiento de cotorra. Pero me refiero. Que se ponga un poco serio en el tema tenis. Porque corre serio peligro, lo digo completamente en serio. Y esto puede ser más normal. El verle perder en segunda ronda. En los Grand Slams. Que ya aparte, este año tiene unos cuantos. Así que, como digo, ojo. He hecho un poco de humor y un poco de seriedad. Vamos con Yannick Sinner. Yannick tengo... Alguno dirá, ostras, ha perdido en cuarta ronda. Suspenso. No. No. ¿Por qué? Yo soy de los que piensan que si tú cuando pierdes... Das tu mejor versión. Más no puedes hacer. Una mala nota no te puedo dar. Evidentemente, no le voy a dar un 10. Aparte que el día, oye, hizo mucho calor. Todos sufrieron. Sufrió de calambre. Ya el final del partido estuvo mal. Yo le he dado un 6. Porque creo que fue un muy buen partido contra Sasha Zverev. Creo que compitió de tú a tú. Oye, al final es un poco por detalle. Es un partido tan parejo y ante un rival como Sasha. Pues esto puede pasar. Yo le doy un 6. Y nada, el año que viene a intentar mejorar el ranking. En torneos de Master 1000. ¿Para qué? Pues para que no te pase lo que te pasa aquí. Que es enfrentarte a tops en rondas tan tempranas. Yo creo que Sinner tiene que estar entre los 8 primeros seguro. Pero incluso puede optar al número 4. Y evitar ya al Karaz al menos hasta semifinales. Y a Jokovic. Así que yo creo que Sinner tiene que pegar... Donde tiene que dar un pasito adelante son los Master 1000. Para que los Grand Slams no se encuentren con cuadros tan complicados. Ahí vamos con Taylor Fritz. Ay, amigo. Ay, amigo. También tengo yo ganas de hablar contigo. Tengo ganas de hablar de Fritz. Entonces, lo que yo comentaba de Danny Sinner. Se cumple para Taylor Fritz. Alguno dirá. Bueno, cuartos de final. Buena nota. Yo te digo yo a ti que no. Es verdad que hasta... Es que mirad. Steve Johnson le gana fácil. Le tiene que ganar fácil. A Varillas, lo mismo. Jakub Mensik. Mensik venía roto físicamente. Solo pierde 3 juegos. Ok. Dominic Strieger. El único partido que yo creo que cumple. Y tiene buena nota. Contra Jokovic. Una vez más me pasa. ¿Qué le sucede a Taylor Fritz cuando juega contra Nova Jokovic? Es una decepción brutal. De un tío que es top 10, como Taylor Fritz, cuando tú juegas contra Nova Jokovic, yo al menos lo que te pido es que compitas. Que compitas y que no te arrugues. Lo que no puede ser es que tú, si no top 10, le hagas a Jokovic peor partido del que le hace el Aslo Diere. Entiendo que son tipos de juegos distintos. Pero tú como top 10, como un tío que tiene una cantidad de dinero brutal como para acceder a información, para profesionales, para que te aconsejen, para que trabajes. Al fin y al cabo, que salgas de la manera que ha salido en los últimos partidos contra Nova Jokovic. Oye, decepción absolutamente brutal. Un 2. Y me sorprende que un top 10, o sea, que haya partidos entre un top 10 y Jokovic y que el top 10 salga derrotado de vestuario. Esto no puede, esto no puede ser. O sea, un 2 y además ganado. Y no te pongo menos, no sé por qué. Porque me dan ganas de ponerte menos. Me he caído la leche, que me he calentado, que me he calentado. ¡Que me he calentado! Un 1. Sasha Zverev, amigos. Sasha Zverev. Oye, buen torneo del alemán. Como digo, para mí el partido donde tenía que competir es contra Jannik Sinner. Contra Jannik Sinner. Y lo hizo. Ganó el partido difícil. Contra Alcaraz está totalmente roto. Él dijo, aparte, que se lesionó durante el partido de Carlos Alcaraz a nivel muscular. Pero aún así compitió. El tío compitió. Yo le he dado un 8. Tengo poco que recriminarle a Zverev. La verdad, muy buen partido. Muy buen torneo, perdón. Y para mí el torneo donde le va a decir. Oye, ya. Has vuelto, como él dijo contra Sinner. He vuelto. Y de 2024, ojito. Ojito, le veo a buen nivel. Justo el que tenía antes de la lesión. Todavía no el mismo. Antes de la lesión de Roland Garros. Pero creo que puede dar guerra en 2024, ¿eh? Con alguna semifinal ahí de Grand Slam. Con alguna victoria. Imagínate que se cruza con un Alcaraz en semifinales. Y bien físicamente ahí sí que le puede ganar. Le puede competir. Así que buena nota para Sasha. El tema de Rublev. Ojito. 9 cuartos de final de Grand Slam en su carrera. 9 derrotas. Mira, no le he suspendido. Le he dado un 5. No le he suspendido porque el partido contra Daniel fue durísimo. Las condiciones fueron brutales. Los dos estaban muertos. Y es un partido muy difícil de jugar. ¿Qué hubiera pasado en condiciones normales? No lo sabremos nunca, evidentemente. Pero le doy un 5 porque, bueno, al final llega donde tiene que llegar. Y el partido, como digo, para mí la derrota la ensucia lo que pasa con el calor. Un partido muy difícil de jugar. Por eso le dio un 5. Pero Rublev ya tiene que dar el salto a semifinales. Yo creo que tiene tenis para hacer... Bueno, joder, se ha hecho semifinales. Taylor Fritz. Perdón. Tommy Paul. Y tal. Pues yo creo que Rublev tiene tenis para hacer semifinales. Solo que... Vamos a ver qué tal lo hace en 2024. Ben Shelton. Gran torneo de Ben Shelton. Sorpresa total. Sorpresón. Partidazos brutales los que ha hecho. Víctorias muy buenas. Me sorprendió la victoria contra... La verdad, contra Tommy Paul. Totalmente sorprendido. Es un chico que tiene mucho potencial. Contra Tiafo. Contra Paul. Bueno, ya me he sorprendido. Contra Tiafo todavía mucho más. Creo que tiene potencial. Si corrige lo típico que tiene que corregir un tío de su estilo. El tema del saque. Vale, sí, el saque lo hace fenomenal. Pero hay que trabajar otros aspectos. El juego del fondo, el revés. La toma de decisiones en muchas ocasiones. ¿Cómo le cambia a Novak Djokovic? Le empezó a jugar bien tarde a Novak Djokovic. Los dos primeros sets se equivoca jugándole al palo. Y cuando uno la bolita un poco más muerta, le complica un poquito a Djokovic. Creo que tiene que aprender. Al final son solo 20 años. Muy buen torneo. Yo le doy un 10. Para mí una nota fenomenal. Porque de mucho mérito lo de Ben Shelton. Amigos, vamos con los últimos tres. Vamos con Carlos Alcaraz en primer lugar. Lo de Carlitos. Ojito. Aquí alguno no va a estar de acuerdo conmigo, creo. Pero bueno. Lo que yo comentaba antes. Yo... El torneo es muy bueno. Es semifinales. Llega quizá donde tenga que llegar. Semifinales mínimo. Yo creo que se le pedía. A mí me tiene que tener unos cuartos potenciales bastante complicados. La primera semana poco que decir. La viene sacando bien. Un pequeño sustito. Pero todo en general es bien. Y el partido donde tiene que dar el paso adelante no lo da. Él se equivoca. Se equivoca. O su equipo se equivoca. A la hora de afrontar un poco la táctica ante un Medvedev. Que hace ciertos cambios. Y ellos no tienen respuestas a esos cambios de Medvedev. Siempre hemos alabado de Carlos Alcaraz. Como es un tío que tiene diferentes planes de juego. Y sabe cómo actuar en cada situación de partido. Y el otro día. Contra... Contra... Contra Daniel. Pues no lo hace. No lo logra. Entonces... Mientras cargo el móvil. Entonces... A mí me decepciona un poquito Carlos Alcaraz. Yo creo que él aparte se va decepcionado de ese partido. Se va decepcionado por completo. Y... La nota no puede ser buena. Mira, le voy a dar un 5. Le voy a dar un 5. No lo suspendo. Porque al final... Bueno, son semifinales. Algunos dirán... Hostia, cómo lo vas a suspender, evidentemente. Le doy un 5 por ese tema. Porque yo creo que... Esto le tiene que servir de aprendizaje. De que a los jugadores no te van a jugar siempre como tú crees que te van a jugar. Tienes que tener diferentes tipos de partidos. Oye, 1, 2, 3, 4 tipos de partidos. ¿Qué hacer en cada uno? Esto, esto y esto. El otro día no lo hace. No puedes... Para mí, el Alcaraz del viernes es el Alcaraz de 2022 en los Grand Slams. Es que es un Alcaraz con una toma de decisiones errónea, una táctica equivocada que le lleva a perder los dos primeros sets del partido. Es decir, en 2022 pierdo los dos primeros sets contra Berrettini. Táctica equivocada. Cuando lo corrige ya es tarde. Táctica equivocada contra Sacha Sverev. Pierdo los dos primeros sets en Roland Garros. Termina perdiendo el partido. Lo he intentado corregir, pero ya es tarde. Y lo mismo contra Yannick Sinner. Empieza en Wimbledon con 0-2 abajo. Empezó 0-2 contra Danil y eso es, pues, pegarte un tiro en el pie. Tú no puedes empezar un Grand Slam. Oye, es que te va mal el primer set, cambia ya en el segundo. Pero tienes que cambiar, no puedes continuar por la misma senda porque se paga. Los errores se pagan caro en los Grand Slam y es empezar una montaña demasiado alta. Así que le doy un 5. Vamos con Danil. Me pasó lo mismo con Danil, tío. Es que tengo una duda tremenda. O sea, el mejor partido que le ha visto en la carrera a Danil Medvedev contra Carlos Alcaraz para darle un 10 en el torneo. ¿Qué pasa? Que va contra Djokovic y me decepciona. Me decepciona. Para mí, el partido de Danil en la final no es bueno. Para mí no es bueno. Me decepciona por completo. ¿Le tengo que dar una mala nota? Pues no, porque al final, goño, llegas a la final y le compitió en el segundo set. Hay lo que habría sido de la final del US Open si gana, si mete el passing que tiene que haber metido para ganar el segundo set. Yo le voy a dar un 9. Para mí la duda era un 10 o un 9. El 10 se lo hubiera merecido si hubiera competido un pelín más. Como dice, hubiera tenido por lo menos la táctica correcta y se lo gana Djokovic del tú a tú. Pero le doy un 9 por eso. Pero oye, el torneo perfecto de Danil. Un buen añadido al circuito de las rivalidades de Alcaraz Djokovic con Danil. Porque tiene un tenis brutal. Y vamos con Noa Djokovic que... Madrigo de honor, tío. Madrigo de honor, bravo. Bravo, bravo. 3 de 4. 36 años. ¿Qué podemos decir de este tío? ¿Ha tenido un cuadro muy fácil para llegar a la final? Sí. Las cosas como son. Pero luego llega a la final contra Daniel Medvedev y cumple. No solo cumple, sino que le supera brutalmente con la táctica. Si Djokovic en vez de enfrentar en semifinales a Ben Shelton, se hubiera encontrado con Yannick Sinner, con Sinner descansado, yo creo que también le habría ganado. Yo creo que Djokovic cuando tiene que... A ver, las primeras rondas se las tiene que ganar. Pues, oye, bien, tú el susto de las lo dieres, pero bueno. Pero cuando enfrenta a un top, Djokovic casi nunca decepciona. Siempre compite. Rara vez Djokovic en un Grand Slam termina diciendo, me ha decepcionado. No. Entonces, compite de tú a tú, a todos. Y siempre le supera la táctica correcta ante Daniel, lo que no hizo Carlos Alcaraz. Se lo estudió perfectamente el partido. Zorro Viejo, 36 años. Son muchos años, son muchos partidos de Grand Slam ya a sus espaldas. Y 3 de 4. 24 Grand Slams. Este hombre es una auténtica brutalidad. ¿Qué podemos decir ya del señor Novak Djokovic? Pues, ¿quién le frena? Dijo ayer en rueda de prensa Coran Iván Isevic que tiene pensado jugar hasta 2028. En los Juegos Olímpicos de 2028. Eso es jugar con 41 años. Él ya ha dicho que no se va a retirar, que va a jugar hasta que los jóvenes le patéen el culo en los Grand Slams. Todavía no ha sucedido, así que hay Djokovic para rato. Para 2024, 2025, 2026, siempre que las lesiones respeten. Así que, matrículo de honor. Amigos, estas son las notas. Vídeo largo para finalizar, poner el punto final. Solamente darle una nota al US Open. Para mí es el peor Grand Slam de los 4 que se ha jugado este año. Desde mi punto de vista. También han faltado partidos que me hayan vuelto loco. Para mí el mejor partido es el de Alcaraz contra Medvedev y el Sinner contra Zverev. Aparte de eso, los partidos no han sido buenos. No han sido... O sea, no hay partidos que tú digas, ay, madre mía, que... Para mí el mejor ha sido Wimbledon y Roland Garros y el Open de Australia. No estuvo del todo mal. Tampoco le daría una nota muy alta, pero creo que el US Open para mí me decepciona un poquillo. Yo le voy a dar un 6 de líneas generales. No es un torneo que me haya, como digo, encantado. Y me ha faltado un poco más el cuadro de Djokovic que fuera un poquito más competido. Que hubiera un poco más de susto. Alcaraz hasta cuartos de final no tuvo prácticamente nada. Eso es lo que me falta, lo que me falta. Así que, amigos, ahora tenéis que vosotros poner la nota a este torneo. Y si estáis de acuerdo o no con las notas que acabo de poner aquí. Y como siempre os decimos, muchísimas gracias por estar ahí. Que sois geniales como comunidad. Y nos vemos en el próximo torneo. Y ya en el próximo Grand Slam en enero. Cuatro meses por delante de descanso. Cójanlo con ganas. Un besito. Se os quiere. Chao.